Del 12 al 14 de enero, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación iniciará el proceso de admisión correspondiente al primer periodo académico de 2021. De esta manera, los aspirantes deberán enviar su solicitud de habilitación de cuenta para rendir el examen de acceso a la educación superior, quienes hayan obtenido un cupo dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y que por razones justificadas no pudieron efectivizarlo, quienes no se hayan presentado a rendir el examen de acceso a la educación superior del segundo periodo académico de 2020, podrán participar en este proceso. La recepción de las solicitudes de habilitación de cuentas se realizará a través de la plataforma informática www.examenadmisión.cenecit.gov.se. Los interesados seleccionarán una de las causísticas determinadas en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y podrán revisarlo mediante el portal web www.admisión.cenecit.gov.se. Una vez receptadas las solicitudes, la Cenecit verificará la información remitida por cada aspirante con las diferentes instituciones de educación superior del país. Los resultados serán notificados a partir del 29 de enero de 2021. En el segundo periodo académico de 2020 se receptaron 31.992 solicitudes. Del 14 al 18 de enero de 2021 se abrirá la inscripción para rendir el examen de acceso a la educación superior correspondiente al primer periodo académico de 2020. Este proceso se realizará en la página examenadmisión.cenecit.gov.se. Durante el último proceso de admisión, 188.944 aspirantes se inscribieron para rendir este examen. Posteriormente, la Cenecit anunciará las fechas de aplicación del examen de manera oportuna.